Hola, ¿qué tal? Hoy los saludos de la ciudad de Montería, donde la Contraloría General de la República ha llegado para entregar los resultados del seguimiento a los recursos para la reparación de víctimas, donde el ente de control ha encontrado serias deficiencias en su ejecución. Al respecto, se pronunció el Contralor Delegado para el Postconflicto, Juan Carlos Gualdrón. Hallazgos fiscales relacionados con, por ejemplo, en la ley de víctimas, cerca de 700 millones de pesos que han sido girados para personas que aparecen en el registro de la Registradoría Nacional del Estado Civil como fallecidas. Recursos que son destinados para los próximos 10 años de la prórroga de la ley de víctimas que son insuficientes. La Contraloría considera que el esfuerzo fiscal va a ser superior a los 358 billones para cumplir por supuesto con ese 9 millones 300 mil víctimas que hay hoy en el registro único de víctimas. De las 135 mil solicitudes de restitución de tierras, un 24% se encuentran en municipios de la costa caribe, siendo Bolívar y Cesar los municipios que más solicitudes tienen. Desde Montería informó Edgar Ramírez.